Comeré un chorizo mágico. Ven, que aquí te espero. ¡Vengaré a mi madre! ¡Vamos a esta, amigo! ¡No me da el costeño de pedra! ¡No me da el costeño de pedra! ¡No me da los dos chinos! ¡Prepárate! ¡No me da el costeño de pedra! ¡No me da el costeño de pedra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!